Música Empezamos esta última sesión del curso y vamos a ocuparnos de estos distintos pasajes de Calderón que os he puesto en el dossier y que por supuesto no vamos a ver en su conjunto, los vamos a ver todos vamos a únicamente ver algunos de ellos Desde el punto 4 al 10 que está señalado así entre rayas tenéis todas las alusiones, hay muchas alusiones en la vida sueño al traje al traje y con muchos juegos, fijaos en la 4, en traje de fiera yace un hombre en traje de fiera yace un hombre en el quinto tenéis un monstruo en forma de hombre en el 6 es este exterior vestido enigma de Rosaura, es muy bueno exterior vestido enigma exterior vestido enigma es una manera de esconder la realidad de Rosaura con un exterior vestido, pero este exterior vestido que no es el suyo es además, es un enigma bueno, pues esto es un juego de ocultación ahora los voy citando y luego los explicaré un poco en el 7 no obstante hay señor que tu gran clemencia dispuesta a vengar a gravios de Rosaura la aconseja que tome su propio traje el traje que le corresponde luego Rosaura en el punto 9 le dirá que yo he venido 3 veces a ti segismundo, en distintos trajes y no me has no me has no me has identificado la cuestión del traje la tenéis también en el primer dossier que os digo no hace falta sacarlo ahora, os lo explico yo en el primer dossier que os digo, el primer día a propósito de la poesía del siglo de oro hay un soneto de Garcilaso que entra que entra en también las pruebas de selectividad escrito está en mi alma vuestro gesto y cuanto yo escribir de vos deseo vos sola lo escribisteis vamos a dedicarle a esto nada, 5 minutos porque creo que también nos puede resultar de interés saber esto o pensar esto leed con atención este soneto yo lo he he invitado, he hecho esto en distintos institutos y no se lee con atención y si lo leéis con atención veis lo que sucede en ese soneto no hace falta ninguna teoría de la literatura para eso hace falta, bueno, sí, hace falta después pero para entenderlo no escrito está en mi alma vuestro gesto y cuanto yo escribir de vos deseo vos sola lo escribisteis yo lo leo vos sois muy bella os veo sois tan bella que yo lo que voy a hacer va a ser leer vuestra belleza yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto ah, cuidado amigo yo leo vuestra belleza a partir de ahora pero me guardo de vos ¿me queréis decir cómo se canta la belleza de alguien cuando uno se guarda de ese alguien para cantar a la belleza? en esto estoy y estaré siempre puesto que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo de tanto bien lo que no entiendo creo sois tan bella tan bella que ese bien es tanto que yo de tanto bien lo que no entiendo creo como no lo entiendo yo creo vuestro bien y entonces termina el cuarteto tomando ya la fe por presupuesto es decir como presupuesto para escribir es decir, cuando yo escriba no os voy a cantar a vos voy a cantar la fe que yo tengo de lo que no entiendo de vuestra belleza es decir me guardo de vos no voy a cantar lo que sé de vos sino lo que creo de vos en esto estoy y estaré siempre puesto que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo de tanto bien lo que no yo no nací sino para quereros mi alma os ha cortado a su medida por hábito del alma misma os quiero este terceto este terceto está aquí podríamos estar dos días es un terceto maravilloso yo no nací sino para quereros es la milicia de amor yo me debo a vos yo nací para quereros y ahora un verso maravilloso mi alma os ha cortado a su medida no está diciendo vos estáis hecha a la medida de mi alma que sería la media naranja de platón si vos estáis hecha a la medida de mi alma sería que vos y mi alma se adecu esto es adecuacionismo vos y mi alma se adecuan perfectamente si está diciendo mi alma os ha cortado a su medida vos sois como lo que está diciendo Garcilaso es que vos sois como sois y eso a mí no me importa o sea me da igual ¿por qué? porque os voy a ver como a mí me da la gana veros que decía lo tenéis también el pasaje en el dosier y lo citó Jesús Maestro ayer creo cuando Don Quijote dice bástame a mí pensar que la buena donza Lorenzo es de este modo y a mí me da igual ¿sí? yo la pinto en la imaginación como yo quiero ¿acaso te crees tú que los poetas se cantan a las Filis Filomenas a Marilis Cloes etcétera es verdad que las tuvieron sino que las más de las veces las fingen por dar sujeto a sus versos las fingen por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por verdaderos enamorados eso que está haciendo Garcilaso mi alma os ha cortado a su medida y ahora cuidado por hábito del alma misma os quiero hábito que es es costumbre y vestido es un aquí es corto y confección esto es un patronaje te corto a mi medida y cuando te he cortado a mi medida me pongo el hábito que he construido la costumbre de cantarte a partir de ahora es decir lo que Garcilaso está diciendo es que me da igual como eres yo te tomo como pretexto y a partir de aquí haré lo que me dé la gana que es seguir la poesía los preceptos de la poesía estiloguista bien todo esto el hábito de amor y la medida en que el hábito hace y dice lo que eres esto nos remite en última instancia a las categorías de Aristóteles concretamente a la categoría precisamente del hábito el hombre tiene bueno las categorías cantidad cualidad etcétera todas las categorías de Aristóteles y tenemos también el hábito porque el hombre es el mono vestido verdad es el el hábito dice también aquello que somos y en la vida sueño y en la vida sueño aquello que somos está puesto en entredicho una de las formas que Calderón tiene de problematizar diluir relativizar la existencia del ser humano es también jugar con toda la problemática de los hábitos y eso le lleva barrocamente a decir ese exterior vestido enigma lo que está subyaciendo al exterior vestido enigma tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de decir hasta ahora pero bueno vamos a seguir número 11 fíjate fijaos la muerte te daré porque no sepas que sé que sabes flaquezas mías porque no sepas que sé que sabes otra vez la figura de la derivación o el políptodon pero que no remite también a la imposibilidad del conocimiento a la imposibilidad de saber o a el juego de las apariencias yo sé que tú sabes pero para que no se sepa que sé que sabes te daré te daré muerte hay en este sentido también con esos juegos un pasaje que no es en modo alguno inocente no es en modo inocente porque porque aquí aparecerá un juego de poesía renacentista que no obstante tendrá un desarrollo y aquí vuelvo otra vez a George Gunther muy interesante fijaos en el 14 si el verte muerte me da el no verte que me diera esto yo creo que incluso esto se ha escrito en los poemitas que se escribían así de adolescentes esto ha funcionado no solo en la edad barroca sino también en nuestros días pero este juego de la mirada de los ojos que te mata también toda esta tradición esto ya lo hemos visto muchas veces pero fijaos ahora id por un momento al apartado 53 al apartado 53 porque y aquí sigo a George Gunther en esto dice ya Segismundo en un punto avanzado de la obra de todos era señor y de todos me vengaba solo a una mujer amaba que fue verdad creo yo en que todo se acabó y esto solo no se acaba es decir en todos los juegos de vamos a entrar en los términos en los que se expresa Calderón no en nuestros términos en los de Calderón todos los juegos de realidad y ficción realidad y sueño del ser y el no ser del ser y el no ser se acaba lo que era se es otra cosa etc el amor el amor es lo único que Segismundo recuerda sin duda es decir todo esto no se acaba se me ha ido acabando el ser rey y me han regresado a la torre se me ha acabado el no se que y me han regresado aquí es decir todo tiene un principio y final principio y final y lo que es hoy esta palabra que se usa se usa tanto transversal ¿verdad? pues lo que es transversal a todo el ser y dejar de ser es precisamente la vivencia del amor por tanto volvemos al punto 14 si el verte muerte me da el no verte que me diera estos juegos de la muerte y no muerte del amor son plenamente jugueteo poético de raigambre renacentista pero el amor no lo es aquí no lo es aquí también se está explotando bueno el amor el amor post-mortem no post-mortem el amor o la fuerza del amor para traspasarlo todo y esto nos remite también al poema de Quevedo ¿verdad? no digo que aquí que esté que haya un préstamo directo pero nadar sabe el alma el agua fría y perderle el miedo a la ley severa que esto también lo vimos con el poema de Lope con las lagunas Tigia perderle el respeto a la ley severa es precisamente a la ley del olvido bien sigamos el 16 bueno tenemos en el 16 antes de nacer moriste por ley del cielo es lo que Basilio dice y esa ley del cielo ponen 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 problematiza o ponen cuestión la consideración del determinismo el libro albedrío pero todo esto ya se ha dicho mucho no vamos a entrar en estas cuestiones vamos a entrar en otra 17 aún no sé determinarme si tales sucesos son ilusiones o verdades nosotros ahora desde nuestro siglo podemos decir que la disyuntiva entre ilusiones y verdades nosotros la podemos explicar o sea nosotros podemos explicar que pueda caber la disyunción entre ilusión y verdad porque entendemos que se entiende que el sueño y la ficción y la ilusión son una cosa y la realidad y la verdad son otra si nosotros podemos explicar a Calderón ahora para explicar o sea nosotros podemos explicar que esto sea una disyunción y podemos explicar los cursos de ideas que han llevado a Calderón a plantear la disyunción entre ilusión y verdad entre ilusión y verdad ¿queda claro esto? que la disyunción entre ilusión y verdad viene por la asociación de la ilusión con la ficción el sueño algo fuera de la realidad y que la verdad si se vincula con la realidad y que entender que realidad y ficción son términos opuestos lleva ocasiona este tipo de disyunciones y equívocos ¿si? bien pues esta era la idea número 20 la otra es considerar que si a mi sangre le quito el derecho que le dieron humano fuero y divino no es cristiana caridad aquí empieza aparece la alusión a lo cristiano y es muy importante ¿por qué? porque aparece aquí pero ¿cuándo aparecerá de forma más recurrente? pues al final de todo es decir va a correr todo la vida sueño corre toda la anécdota toda la fábula hay alusiones a lo cristiano como aquí se apela a la caridad que es fundamental fundamental para lo que diremos al final de todo pero lo cristiano no aparece no hay tantas alusiones ahora al final las hay y muy seguidas y pues algo tendrá que ver que las haya al final y que estén tan seguidas lo veremos ahora mi fuero perdón el derecho que me dan ¿quién me da a mí el derecho? pues me lo da el humano fuero y divino y esto no es baladí esto no es una anécdota así cualquiera es decir el ser humano el ser humano como sujeto de derechos es el gran triunfo de occidente es el gran triunfo de occidente y eso y esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión pero lo repetiremos aquí tiene un curso que es clarísimo es el concepto persona del teatro clásico griego personare la máscara prosopon que llevaban en las tragedias servía para sonar personare para proyectar la voz por eso tenía también la obertura en la boca ese es el concepto de persona el primer concepto de persona de allí pasa al derecho privado romano al derecho privado romano las instituciones de gallo se distinguen tres sectores las institutas las personas perdón res y acciones las acciones las cosas y las personas luego la persona asociada al derecho está ya en el derecho privado romano todo esto filosofía griega mundo griego mundo romano pasará por supuesto por la cristiandad y por el catolicismo por la cristiandad en primer término y ahí está el concilio de Nicea en el que se establece el misterio de la trinidad por el cual por el cual y esto es importantísimo también para entender la parte final de esta exposición por el cual el hijo participa de la naturaleza del padre el hijo participa de la naturaleza divina del padre el hijo es claustro también de la divinidad luego el individuo corpóreo corpóreo participa del componente divino del padre esto traducido quiere decir que nuestro cuerpo es sagrado así que nuestro cuerpo está sacralizado participa de aquello por contra en otras religiones los cuerpos de los individuos no tienen ningún valor porque el individuo está subsumido digamos el valor del individuo es supraindividual por decirlo de algún modo su capacidad operativa y su capacidad como para ser sujeto de derechos está subsumida en el orden en un orden superior en un orden supraindividual aquí se está aludiendo al humano y al divino fuero bien luego hay cuestiones del honor vamos a pasar esto como en los puntos 23 y 24 y vamos a uno que me interesa muy especialmente muy especialmente que es el 27 y más claro no se puede decir cuando Segismundo no entiende la vida cuando Segismundo no tiene razón para entender y explicarse el mundo cuando Segismundo está sumido en la barbarie en el caos no puede hallar la razón el hilo y si no hay hilo ¿qué hay? ¿cómo se como se como qué palabra utilizamos para negar el hilo? nihilismo el nihilismo es la negación del hilo entonces pero ahora cuidado ahora debemos retrotraernos a la primera sesión de esta tarde cuando decíamos que el reduccionismo primogenérico de la ficción es decir cuando se toma la ficción y se reduce a M1 y se dice que la ficción es M1 que la realidad no existe decíamos que entonces entonces para salir de esta de esta aporía de este problema teníamos dos salidas una de ellas era la salida teológica que es la siguiente es este mundo es ficción esto no existe lo que existe la realidad es el mundo metafísico ¿os acordáis de esto? lo hemos dicho en la primera parte bien ¿cuál era la segunda? la segunda salida era esto no tiene sentido esto es un sueño esto es ficción y después no hay nada bien Segismundo va a empezar va a empezar diciendo que la razón no puede hallar el hilo lo cual nos sitúa Segismundo este mundo es ficción este mundo es un sueño este mundo no es nada no hay ningún tipo de racionalismo que pueda servirme y esta es una actitud claramente nihilista literalmente nihilista bien seguimos vamos al vamos al 32 vamos al 32 yo despertar de dormir en lecho tan excelente decir que sueño es engaño bien sé que despierto estoy yo segismundo no soy dadme cielos desengaño dadme cielos desengaño decidme que pudo ser esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía que aquí me he llegado a ver pero sea lo que fuere quien me mete en discurrir dejarme quiero servir y venga lo que viniere bien esto es lo que Antonio Regalado llama laxismo es decir bueno pues me da igual pues yo vivo y lo que sea me quito de pensar por decirlo de forma absolutamente coloquial pues dejemos de pensar bueno dejemos de pensar pero no obstante dame cielos desengaño es decir la apelación al desengaño al desengaño es constante y hay un juego continuo con el desengaño pero es un juego barroco es un juego barroco es un juego que tiene niveles porque es el desengáñame de mi condición pero no hemos de olvidar que este desengaño de mi condición se dará en un ámbito que es todo él un engaño de ahí el vivamos vivamos y venga lo que viniere porque esta es la solución nihilista es decir si no hay nada verídico si no hay nada cierto pues me da igual todo me da igual todo venga lo que venga me da igual incluso el desengaño fijaos que me da igual incluso el desengaño esto también está muy cerca del cuento de ayer bien sigamos 33 por si no hubiese quedado claro el nihilismo con la grande confusión que el nuevo estado te da mil dudas padecerá el discurso y la razón claro pues que el discurso y la razón padezcan mil dudas con el nuevo y la grande confusión que te causa tu nuevo estado es lógico ¿sabéis por qué? y lo decíamos aquí lo dijimos ya ha salido estos días porque si no eres compatible con el orden de la realidad el orden de la realidad el orden operatorio de la realidad en la que estás inscrito te destrozará el orden operatorio que es lo más vulgar de todo conducir por la izquierda es que es para poner un ejemplo clarísimo si tú te sustraes al orden operatorio del lugar en el que tú estás viviendo aquello te va a destrozar y aquí ¿qué están haciendo con Segismundo? le están cambiando órdenes operatorios están cambiando órdenes operatorios y él ¿qué pasa? no sabe a qué atenerse y cuando no sabes a qué atenerte te vuelves loco por eso padecerá el discurso y la razón todo lo que padecerá por eso por eso somos decíamos aquello de la dependencia de los otros la coexistencia y por eso también la defensa de la razón como aquella facultad que nos capacita para establecer criterios que nos ayudan a explicar una realidad compartida entre todos cuando nos sustraemos a esto tenemos la desgracia el desastre ahora bien Segismundo no se abandona y lucha y persevera para poder entender las cosas y aquí os he puesto otra franja separada en rayas el punto 37-39 estos vamos a leerlos porque aquí se ve la lucha del individuo pero cuidado la lucha del individuo por saber y de una manera muy especial que vamos a señalar 37 que quizás soñando estoy aunque despierto me veo no sueño pues toco y creo que he sido y lo que soy no sueño pues toco pues toco esto bueno siempre repetía que una frase creo que es de Anaximandro o Anaxágoras lo digo porque me suenan los nombres el hombre es inteligente porque tiene manos el hombre es inteligente porque tiene manos que significa esto nos remite a un criterio que ya hemos utilizado muchas veces que es el de operatoriedad si tú si tú tocas las cosas si tú manipulas las cosas al manipular las cosas las aprendes al manipular y al experimentar las cosas por eso el sapere el saber y el sabor tienen la misma raíz el saber y el sabor tienen la misma raíz vienen del sapere cuando gustas las cosas cuando las gustas cuando las experimentas cuando operas con las cosas las sabes las cosas te procuran un conocimiento ahí pues toco dice ese gismundo pues toco y en 38 dirá ah no esto es empirismo puro y duro a rabia me provocas cuando la luz del desengaño tocas veré dándote muerte si es sueño si es verdad luego aquí voy a voy a desplegar un experimento ¿para qué? pues voy a voy a voy a realizar un experimento para poder resolver la cuestión de la realidad y el sueño y en el 39 dirá no ni a una hora he despertado que según Clotaldo entiendo todavía estoy durmiendo y no estoy muy engañado porque si ha sido soñado lo que vi palpable y cierto lo que veo será incierto y no es mucho que he rendido pues veo estando dormido que sueñe estando despierto luego aquí viene otra vez el fracaso si lo que si ha sido soñado lo que vi palpable y cierto ved ved que ya es lo palpable y cierto es un pleonasmo porque lo palpable sería cierto ese pleonasmo nos dice este pleonasmo está anulado por ha sido soñado ha sido soñado anula el tocar y la certidumbre tal es tal es los encontronazos de Segismundo para poner hilo en la razón de lo que está viviendo bien venga vamos a ah vamos a adelantar un poco más 43 fijaos en el 43 los beneficios que da entender las cosas ¿qué haré en tantas confusiones donde imposible parece que haya razón que me alivie ni alivio que me consuele razón que me alivie efectivamente efectivamente razón que me alivie es la razón la que te alivias es la razón la que te permite entender las cosas explicarte las cosas y cuando no tienes la razón no tienes alivio por eso esa tortura hasta hasta el final bien avancemos más estamos en el punto 53 es la es el pasaje que hemos visto antes el pasaje que hemos visto antes siguiendo insisto a George Gunther en esta observación para mí lucidísima de ver que el amor es capaz de atravesar todas las incertidumbres que por las que se sigue ese gismundo y esto me servirá muy mucho para el final que quiero darle a esta a esta interpretación a esta lectura en el 54 aparece la primera alusión a algo que ya os digo ahora en la parte final os he dicho que se va a va a aparecer mucho lo cristiano va a aparecer Dios va a aparecer muy recurrentemente muy muy abundantemente en un muy poco espacio y también se dirá hacia el final de la obra que aún en sueños no se pierde hacer el bien que es lo que tenemos aquí en el punto 54 más en sueños fuera bien entonces honrar a quien te crió en tantos empeños egismundo que aún en sueños no se pierde hacer el bien luego aunque esto sea un mundo de sueños de ficción es conveniente hacer el bien esto entra en contradicción con pues bueno puesto que no hay desengaño vivamos y sea lo que sea no no se pierde hacer el bien uno debe comportarse bien incluso en estas circunstancias bueno esto luego se se explicará esto únicamente lo apunto y ahora viene el monólogo famoso de segismundo que concluye con ya voy a la última línea que es la vida una ficción una sombra una ilusión y el mayor bien es pequeño que toda la vida sueño los sueños sueños son esto es el reduccionismo de la ficción AM1 esto es todo lo que tenemos aquí esto es es ficción esto aquí está digamos decretado en un monólogo que se cierra insisto subrayando el reduccionismo de la ficción AM1 bien vamos ahora adelantamos más 61 y 62 en el 61 ya segismundo bueno me estoy saltando muchas cosas porque esto es pero bueno vamos se sigue se sigue el curso segismundo ha empezado a aprender segismundo ha empezado a dotarse de racionalismo crítico y entonces segismundo que se hace paulatinamente no hay más que ver cuáles son su primera actuación cuando sale de la torre tirando un tío para la ventana y cómo se comporta finalmente siendo clemente y perdonando la vida de Basilio Clotaldo etcétera es decir es un príncipe prudente al final cuando es un déspota asesino al principio luego hay un curso hay una evolución muy clara ese curso esa evolución está participada por una paulatina desarrollo de la razón del racionalismo y de la comprensión de esa realidad por tanto en 61 podrá decir miradme otra vez sujeto a mi fortuna y pues sé que toda esta vida es sueño y dos sombras y ahora y dos sombras que fingís hoy a mis sentidos muertos cuerpo y voz siendo verdad que ni tenéis voz ni cuerpo que no quiero majestades fingidas aquí está no quiero engaños ya no quiero no quiero quiero me sustraigo he generado una prevención hacia los engaños de la vida y la prevención hacia los engaños de la vida me hace sabio pompas no quiero fantásticas ilusiones que al soplo menos ligero de Laura Andrés hacerse y esto se corrobora en 62 ya os conozco ya os conozco y sé que os pasa lo mismo con cualquiera que se duerme para mí no hay fingimientos que desengañado ya sé bien que la vida es sueño bien este es el aprendizaje que lleva a cabo Segismundo venga vamos a acabar vamos a ir viendo vamos a pasar directamente a 65 que es que es en 65 donde se os he agrupado aquí todas las alusiones al obrar bien que son los consejos que son los consejos que que nos da la ola que estoy soñando y que quiero obrar bien pues no se pierde obrar bien aún entre sueños esto es repite lo de antes 66 a reinar fortuna vamos no me despiertes si duermo y si es verdad no me duermas más sea verdad o sueño obrar bien es lo que importa cuidado aquí Calderone es decir eh cuidado la literatura programática o imperativa porque decíamos literatura programática o imperativa pues sí sí pero lo que importa es que es que obres bien déjate y ahora esto aparece más recurrentemente al final si fuere verdad por serlo si no por ganar amigos para cuando despertemos cuidado esto es un cinismo tú pórtate bien porque luego cuando despiertes que despertar es ingresar la salida teológica porque eh la salida nihilista la hemos abandonado porque ya nos dotamos aquí Calderón ya está desplegando la literatura programática o imperativa ya ya hemos salido del nihilismo Calderón jamás nos dejaría en el nihilismo y ya la literatura programática o imperativa se ha ido desarrollando y ahora te dice debes hacerte amigos para cuando vayas a la verdad a la realidad el gran amigo es Dios Padre que ha de juzgarnos ¿verdad? 67 villano traidor ingrato reportarme me conviene reportarme me conviene está está deteniendo a la bestia villano traidor ingrato que este es el primer segismundo este es el primer segismundo y ahora dice reportarme me conviene bueno aquí ha habido aquí ha habido un aprendizaje de la prudencia política un aprendizaje de primer orden de la prudencia política vamos al 72 porque aquí vuelve Rosaura hace un pasaje maravilloso un pasaje espléndido de Rosaura para volver a significar lo perturbador fatal y destructor que es el prescindir de la razón dirá Rosaura yo ofendida yo burlada quedé triste quedé loca quedé loca quedé loca quedé muerta quedé yo que es decir que quedó toda la confusión del infierno cifrada en mi Babilonia y declarándome muda porque esto es el nihilismo esto es el nihilismo aquí ya no hay nada aquí me declaro muda porque hay penas y congojas que las dicen los afectos mucho mejor que la boca dije mis penas callando hasta que una vez a solas ta 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 y sigue pero se ha quedado loca se ha quedado loca bien y ahora sí finalmente vamos al punto 76 79 que son los últimos que os he puesto los cuatro últimos puntos que corresponden a pasajes que están en la parte final de la vida sueño y aquí se nos dirá si es sueño si es vanagloria quien por vanagloria humana pierde una divina gloria es decir si todo esto no es nada para que vas a obrar mal y fastidiarte la vida eterna esto es lo que está planteando Calderón aquí y aquí aparece la divina gloria aquello cristiano que había aparecido antes ahora tenemos la divina gloria pero no solo esto en 77 dice aunque lado señor sabe todos los caminos y haya quien busca entre los espesos de las peñas no es cristiana determinación decir que no hay reparo a su saña no es cristiana determinación luego tenemos la gloria divina la cristiana determinación y ahora tenemos sigamos sigamos 78 lo que está determinando el cielo y en azul tabla Dios con el dedo escribió cuidado eh Basilio con tus astrologías cuidado Basilio con tus astrologías de quien son cifras y estampas nunca engañan las de Dios no las de la astrología de Basilio si nunca mienten porque quien miente y engaña es quien para usar mal de ellas las penetra y las alcanza y aquí está enmendando la pseudociencia de Basilio y reivindicando el conocimiento la ley divina que fijó en la tabla azul con el dedo el humano y el divino fuero que habían aparecido antes y ya finalmente para que no quepa ninguna duda ya esto es como si a ti lector después de todo lo que llevo diciéndote hasta ahora te queda algún reparo de lo que tienes que hacer en esta vida que es ficción que es sueño y que lo que tienes que hacer es ganarte la otra por si no te hubiese quedado claro te diré lo siguiente y cuando no sea el soñarlo solo basta pues así llegué a saber que toda la dicha humana en fin pasa como sueño y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare pidiendo de nuestras faltas perdón pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas es decir de ahora en adelante lo que me va a quedar a mi va a ser pedir perdón para ganarme la vida eterna el perdón de dios un ingreso a la realidad porque sueño aquí es la contrafigura de la realidad de la verdad de la verdad vamos a decir de la verdad que es la salida teológica no la salida nihilista que nos deja toda reducción de ficción a m1 esto es lo que quería que quedase claro y en 5 minutos más y así terminamos si pasáis página y vais a la página 12 la página 12 para acabar de complicar la cosa en la página 12 para acabar de complicar la cosa vamos a ir a una obra de Gustavo Bueno una obra que voy a explicar un poco esto porque porque dicho así puede generar mucha estupefacción Gustavo Bueno tiene un artículo publicado en un libro que se titula Dios salve la razón y el artículo de Gustavo Bueno también lleva por título Dios salve la razón tenéis la referencia aquí abajo y entonces cuando tú dices Dios salve la razón los espíritus inquietos ya se te echan encima si hombre como va a ser Dios razón bueno bueno esto hay que explicarlo muchísimo pero como no tenemos mucho tiempo yo lo voy a explicar un poco no muchísimo Gustavo Bueno sostiene en este artículo lo siguiente os lo explico sostiene que el racionalismo cristiano católico fundamentalmente ha salvado a la razón ha salvado a la razón y ¿cómo? ¿de qué manera? ¿y de qué la ha salvado? bueno no sé no hago el resumen del libro pero os digo de las cuatro de los cuatro cosas que que el racionalismo católico ha salvado a la razón primero de la superstición ¿por qué? y tú dirás la religión también es una superstición efectivamente efectivamente la religión es una superstición pero como tenéis aquí en el cuadro los he puesto pero es una religión que ha desarrollado un curso normativo un curso normativo un curso normativo que ha sido ahora terminamos que ha sido capaz de organizar el caos cuando una superstición es capaz de generar de evolucionar normativamente de desplegar un racionalismo que es capaz de explicar la complejidad o mucha complejidad lo que hace es ordenar el caos y eso es lo que ha hecho y eso es lo que ha hecho el cristianismo en Europa tomar la filosofía griega y el derecho romano desarrollarlos mediante la escolástica que es un ejercicio de racionalismo de primer orden ¿sí? y sentar las bases para que el individuo sea sujeto de derechos para que el individuo sea sujeto de derechos porque que el individuo sea sujeto de derechos es un triunfo de este racionalismo recordad todo lo que hemos dicho del concepto de persona y la evolución de este concepto segundo punto y aquí ya entramos en la vida sueño del delirio gnóstico es decir de las pseudociencias la teología dogmática sostiene Gustavo Bueno se fraguó precisamente en la lucha contra contra las pseudociencias y aquí alguien dirá sí hombre pero la iglesia siempre ha estado siempre ha sido contraria a la ciencia pues no es verdad al contrario la iglesia ah bueno todo esto se defiende cuidado hago paréntesis todo esto que conste aquí lo defendemos da igual lo que nosotros pensemos estamos hablando de que dice bueno pero da igual bueno y nosotros lo defendemos desde un ateísmo católico es decir no se defiende esto desde una militancia religiosa o sea nosotros no somos aquí apóstoles de nada aquí estamos hablando de lo que ha sucedido en el curso de la historia con estas cuestiones las creencias de cada uno de nosotros son del todo impertinentes aquí estamos hablando de un M3 y lo que yo creo siento o soy es M2 o sea que nadie digo no no ya nos conocemos no estoy hablando tanto para vosotros como quien pueda estar también viendo estos vídeos es decir porque muchas veces desautorizas la cuestión por la fuente de la que surge es decir no me gustas tú luego todo lo que dirás está la mano yo a veces hago la prueba y digo cosas sin decir la fuente y entonces observas que lo que dices les gusta entonces cuando das la fuente ya no les gusta pero dicen no, no puede ser si estabas de acuerdo con lo que yo te decía antes que lo haya dicho el enemigo bueno volvamos aquí el delirio gnóstico os pongo los ejemplos Copérnico que trabaja que es el fundador de la ciencia astronómica moderna era clérigo el padre Saqueri que es el que desarrolló dice bueno todas las geometrías no euclidianas inició también todo esto el padre Saqueri era clérigo Gregorio Mendel que inició la revolución genética era clérigo y sobre todo sobre todo porque esto cuando lo dices causa una estupefacción increíble el abate el emetre esto está explicado en un librito magnífico que se titula Historia del comienzo Historia del comienzo el padre emetre es el prefigurador de la teoría del Big Bang todas estas cuestiones no hay una lucha entre entre religión entre ciencia y religión como si fuesen incompatibles la religión desarrolla un un racionalismo que se ha enfrentado insisto a la superstición ha sido capaz de formular normativamente una explicación de la realidad se ha enfrentado a las pseudociencias si y esto también lo apuntó Maestro no podemos tratar porque es un tema muy apasionante pero son muchas por qué la ilustración sale en Europa por qué por qué Francia necesita la ilustración pues porque estaba esto también lo explica bueno apestada de pseudociencias y supersticiones y eso no fue tan necesario en España pues precisamente por el avance de la escolástica y de la de la razón teológica que se enfrentó contra los conocimientos gnósticos y contra qué más contra qué más se enfrenta la razón la razón cristiana pues contra el nihilismo y ahora esto entronca directamente con la vida sueño y ahora sí os prometo que en cinco minutos terminaremos pero es que vamos hoy a explicar la vida sueño a partir del Dios salve a la razón de Gustavo bueno este es nuestro propósito aquí y cómo cómo se enfrenta al nihilismo pues bien se enfrenta contra el escepticismo el escepticismo griego perdón el escepticismo griego es el resultado de las luchas dice Gustavo bueno entre las escuelas presocráticas es decir de las escuelas presocráticas surge el escepticismo de las luchas entre ellas son desviaciones respecto de un curso de racionalismo quiere esto decir que cuando hay una lucha entre dos cursos de razón y no se resuelve puedes llegar al nihilismo fijaos fijaos y esto a quien no le ha pasado ver que hay enfrentamientos entre vamos a decir facciones o ideologías políticas y te cansan tan soberanamente que dices dejo de votar es decir estos son iguales que estos y que hago pues me desen de la desafección no habéis oído la palabra la desafección de la política porque se produce la desafección de la política porque estos son iguales que estos se pelean entre ellos no digo yo que sea así digo que es lo que causa la desafección porque es un paralelismo que podemos establecer con esto ahora que hizo que hizo el catolicismo pues bueno creó creó y ahí está la agudeza y la complejidad y la potencia que implica la trinidad porque al dios divino omnipotente y omnisciente que es el dios del islam que es el dios de aristóteles que es el dios del islam es un dios que no sabe nada del mundo la definición que da aristóteles de dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo el pensamiento que se piensa a sí mismo es decir es un dios desocupado no conoce el mundo el dios de aristóteles es un dios desocupado de los hombres porque está ocupado en entretenerse consigo mismo este abismo el cristianismo lo salva con la figura de jesucristo de jesucristo del hijo de dios puesto que es lo que le confiere ahora sí al catolicismo la humanidad la piedad la humanidad y la piedad antes se hablaba del naturalismo francés cuál es la diferencia fundamental entre Galdós y Zola la diferencia fundamental entre la desheredada por ejemplo de Galdós y el naturalismo de Zola es que en Zola no hay piedad no hay humanidad no hay no hay posibilidad de resarcirse mientras que en Galdós sí lo hay sí lo hay por mucha dureza que haya y en quién la hay sobre todo en Cervantes en Cervantes la piedad que humaniza ¿sí? está explotada en Cervantes de forma también ejemplar ejemplar y esa piedad esa apelar a lo humano ese dar una oportunidad esa rehabilitación del individuo rehabilitación del individuo es un producto también estrictamente católico por esa vía nos salva ¿de qué? pues del individuo desahuciado que es el individuo nihilista que es nuestro primer segismundo venga va terminemos y bueno finalmente está el fundamentalismo con la idea de las dos sociedades etcétera pero ¿qué nos interesa aquí? y con esto ya sí concluyo la idea es la siguiente Calderón de la Barca nos presenta a un Calderón que en primera instancia es nihilista que va a aprender tocando palpando las cosas experimentando las cosas va a aprender a regirse es decir se va a rehabilitar el hombre tiene una oportunidad decíamos lo de pecar y confesarse hay hay una resurrección en este caso hay una segunda oportunidad y esta segunda oportunidad se va a hacer tocando palpando aprendiendo un racionalismo que le hace compatible con su realidad y ese hombre ya hecho ya hecho y católico va a saber perdonar al rey va a saber perdonar a Basilio a su padre va a saber perdonar a Clotaldo y se va a comportar con una prudencia política ejemplar este es el curso el curso de ejemplaridad al que está sometido al que está sometido Segismundo pero el problema o la cuestión aquí es que todo esto Calderón lo va a sacrificar todo lo que Calderón ha construido todo este curso que insisto es ejemplar Calderón se lo carga vamos por decirlo también de forma muy vulgar se lo carga al conferirlo al mundo del sueño porque es mejor o porque la intencionalidad programática o imperativa es la tercera familia de la genealogía de la literatura la voluntad programática o imperativa le fuerza a Calderón a mantener a fijar y a reivindicar que todo esto es subsidiario o todo esto es camino para acceder a la realidad esta disyunción entre sueño y en realidad nosotros también la podemos explicar a partir de la teoría de la ficción que ya conocemos y que nos dice que la contrafigura del sueño no es la vigilia que la contrafigura de la ficción no es la realidad pues bien esto es el punto al que quería llegar la salida no es nihilista la salida de Calderón es la segunda opción que hay para el reduccionismo de la ficción a M1 que es la teológica es decir acudir a la metafísica esto no invalida todos los cursos de asuntos que aquí no podemos tratar que están explotados por Calderón que tienen una grandísima digamos validez e interés de todo tipo para cuestionar y trabajar multitud de ideas pero insistimos en que todos ellos están subordinados están conferidos perdón al mundo del sueño y por tanto desligados de esa realidad que es siempre metafísica en Calderón pues bien con esto terminamos esta sesión y abrimos un turno de 10 minutos que tenemos antes de las encuestas y los certificados para las preguntas o cuestiones que se os ocurran bueno ha quedado claro por tanto intuyo no hay opción casi a discutir nada a tal punto que yo creo que voy a volver a leer este verano La vida es sueño me ha diré despertado despertado no ahora con el final de tu intervención sino que me han despertado muchos intereses porque bueno al releer esta selección que es una antología de los versos claro aquí hay hay muchas cosas hay muchas hay muchas sustancias hay yo a Calderón personalmente nunca le tuve mucha simpatía nunca fue el teatro español del siglo de oro de la mano de Cervantes de la mano de Cervantes sí pero de la mano de Lope de Calderón de Tirso me resultó siempre muy cargante me resultó siempre difícil de difícil de tragar es decir no tengo mucha simpatía por ese teatro y no es vamos a ver Calderón no es mi tacita de té o sea no es mi autor de referencia porque plantear conflictos humanos en el eje circular humano y situar su solución en el más allá no no eso no es ninguna solución eso es la película camino de la que hablábamos eso es situar la solución de los problemas de este mundo en el otro mundo eso no es solucionar nada no es solucionar nada pero bueno aquí naturalmente hay una hay una dotación filosófica muy fuerte que nos permite bueno ilustrarnos de muchas cosas nos permite conocer cómo es el pensamiento teológico católico que alguna cosa buena tiene más de alguna tiene no ahora cabe preguntarse al hilo de esto son reflexiones ya en voz alta ¿ha cumplido el catolicismo su misión en la historia nos ha librado porque nos ha librado de aquella superstición nos ha librado de aquella digo aquella porque hoy la superstición está rehabilitada la pseudociencia está rehabilitada no hay que vacunar a los niños la superstición la tierra plana que hoy hablamos de tanto el nilismo y el relativismo están galopando y el fundamentalismo de todo tipo se impone fundamentalismo científico fundamentalismo filosófico menos menos pero bueno también si dejamos hablar a mucha gente también entonces claro esto yo veo en todo esto el triunfo de nuevo del pensamiento protestante el triunfo del pensamiento protestante que necesitó se apuntó en tu intervención necesitó la ilustración ¿por qué? porque estaban saturados de superstición de delirio agnóstico de relativismo de delirismo y de fundamentalismo entonces claro ellos mismos necesitaron generar una ilustración para detener sus propias aberraciones sus diferentes callejones sin salida en los distintos divertículos en los que se encontraba eso el catolicismo no tenía ese problema porque el catolicismo fue resolviendo ese problema con la inquisición con el racionalismo inquisitorial y claro lo resolvió a golpe de machetazo pero es que lo resolvió ahora bien también la revolución francesa resolvió a golpe de machetazo las desigualdades políticas que había en su geografía a ver quién se atreve hoy a resolver a golpe de machetazo las desigualdades políticas que hayan en cualquiera estados geográficamente señalados como tales ahora bien la pregunta es eso ¿ha cumplido ya el catolicismo su función histórica? porque si ahora mismo quisiéramos contrarrestar en el ámbito de la posmodernidad las supersticiones los delirios gnósticos el nihilismo y el relativismo y los diferentes fundamentalismos ¿a qué acudimos? porque el catolicismo es impotente el catolicismo se ha disuelto en muchos de los imperativos del protestantismo con lo cual queda inhabilitado para hacer frente a todo esto al menos en este momento no sé si otro papa puede o no hacer algo pero desde luego en este punto el papa actual trata de buscar la armonía con todo esto entonces ¿dónde está ahora mismo la posibilidad de preservar a la razón de todo esto? en China la república popular china bueno no lo sé porque yo a occidente y a Europa no la veo con competencia suficiente para contrarrestar el animalismo y otros sismos que no voy a nombrar aquí que no hace falta ya los conocemos entonces no lo sé bueno es lo que no lo sé y no lo sé sinceramente sí, sí, sí no pero el catolicismo también ha traído cosas muy malas sí, bueno el catolicismo es el primer punto la superstición las supersticiones pasa que cualquier superstición aquí vamos a un punto que esto lo hemos hablado alguna vez y cuando lo comentas en algún foro también causa mucho que es el tema de la fuerza y de la guerra es decir bueno una superstición es una superstición sí, sí pero si el supersticioso gana si el supersticioso es fuerte es fuerte decidido y gana y se impone desarrollará claramente desarrollará un desarrollará un curso un curso perdón normativo desarrollará un curso normativo ordenador del caos y lo que tiene de supersticioso se diluirá normativamente canónicamente es decir al final pues sí al final es una cuestión de fuerza es una cuestión de fuerza entonces ahí pues sí ahí sería mejor ser judío que católico porque contra la otra mejilla el judío entiende que el cuerpo es claustro de Dios y que quien te pega en una mejilla está pegando a Dios luego no puedes poner la otra por eso la política de acción-reacción que es la política militar que llevan en los atentados que se ofrecen ahí pero la explicación digamos filosófica o los cursos teológicos que hay detrás de esa respuesta de acción-reacción es que el cuerpo es sagrario también de la divinidad y tú si me pegas en una mejilla yo no voy a poner la otra entonces bueno yo creo que China yo creo que es la cuestión de la fuerza de imposición normativa sin complejos sin ningún complejo ahora volveré también a una novela que os puse en el dosier del primer día de la poesía del siglo de oro cuando vimos el poema del cautivo del forzado y en la más bella niña del lugar del lugar en un lugar de la mancha lugar no significa cualquier sitio lugar significa es un núcleo populacional la más bella niña del lugar bien esos poemas hablaban de el llanto por la guerra hay llanto por la ausencia de él por la nudedad y tal pero no se cuestionaba la guerra entonces comentamos todo esto y luego vimos la novela de Michel Hulebec la de su misión que bueno se figura como sería el ascenso de los hermanos musulmanes en Francia pero dice que ese ascenso se producirá por ir a tu pregunta a la cuestión que aquí plantea que es dificilísima ese ascenso se producirá por el derrumbe del comunismo y del catolicismo es decir de los dos sistemas que cohesionaban grupalmente moralmente a los individuos contra el comunismo y el catolicismo que cohesionaban a los individuos tenemos el liberalismo y el mercado que nos individualiza también muy protestantemente ¿verdad? y nos rompe rompe toda ligazón que podamos tener entre nosotros yo quiero mis derechos yo no los de los nuestros nosotros no no yo yo tengo esta particularidad y quiero que se me reconozca con un derecho este individualismo acendralísimo individualismo adobado con una voluntad consumista ¿sí? pues destruye completamente las sociedades porque las descompone por tanto el catolicismo la única incidencia igual que el comunismo sería en este caso la única incidencia que podría tener reordenadora sería que volviésemos a cohesionar estas cuestiones pero entonces en un ejercicio de historia-ficción os lo hice a vosotros María el Islam el Ulebek perdón propone que claro con el advenimiento de los hermanos musulmanes al poder claro la mujer musulmana se queda en casa luego los puestos de trabajo se liberan completamente para los hombres todo el mundo no hay paro porque todas todos si fijaros todas las mujeres que están trabajando ahora se fuesen se replegasen a casa al hogar el paro cero trabajamos todos todos los hombres bien el código moral que cohesiona al grupo estará en manos de las mujeres ¿sí? por tanto esas mujeres cerradas en casa se van a poner a criar y tendrán pues cinco o seis hijos que convengan instruidos instruidos desde el ámbito familiar esto es lo cuidado esto es lo que explica Ulebek en su novela si tiene algo que ver con la realidad o no decídalo cada cual bien esos cinco o seis hijos de esas mujeres se criarán según el ideario o la moral que esa mujer esas mujeres les den los abuelos no se irán a residencias en ningún sitio porque estarán cuidados cuidados en casa representa que esto será así bueno pues así se compone una sociedad si no tienes tanto y no ganas tanto dinero y te da igual y te da igual porque lo importante es lo trascendente y no lo inmanente no el beneficio el beneficio como vimos también en Góngora resultará que mientras tengas para comer cubrir unas necesidades básicas tal pues no es necesario nada más claro con esta con esta mecánica uno ocupa demográficamente los entornos en los que el individuo occidental atomizado desasido desligado de todo si se está suicidando bien el catolicismo que haría bueno sería una forma de vertebrar socialmente esto pero entonces cuando tú explicas esta novela de Ullebeck y tienes delante mujeres y les preguntas oye que preferiríais si hemos de plantearlo en términos dicotómicos y radicales y esto entendedme es un ejercicio para pensar la destrucción o la vuelta atrás pues normalmente te dicen la muerte la destrucción pues yo prefiero morir que no la regresión al papel tradicional de la mujer etcétera bueno esto se dice así porque estamos jugando a pensar da igual esto no es importante esto lo digo en el sentido de que sirven estas cuestiones simplemente para plantear para plantear estos asuntos y ver bueno pues a ver testar un poco el pulso de las opiniones de todo el mundo respecto a estas cuestiones ahora contra la desmembración lo único que puede haber es la cohesión entonces tiene que haber algo que sea cohesionador y que nos permita también pues seguir adelante ahora ese algo pues no no veo yo a la iglesia en estos cometidos no la veo sinceramente bien bueno pues si no hay ninguna cuestión más bueno pues hemos llegado al final del curso lo cerramos y ahora ya todo el curso todo el curso